Hola, bienvenidas y bienvenidos a su programa Cuida tu Salud Mental. Hoy tenemos un programa muy especial. Estamos con Jaime Gama de Gotitas de Poliamor. Muy bienvenido. Gracias por la invitación. Hoy vamos a hablar de un tema que en Salud Mental escuchamos mucho. Me duele el corazón, tuve una ruptura. Cuéntanos, ¿por qué se termina una relación? ¿Qué pasa cuando se termina una relación? Y yo nunca he terminado una relación por falta de amor. Nunca. Siempre he sido como mil razones de incompatibilidad, que la respuesta es incompatibilidad, pero a veces piensas que la muerte del amor, yo no lo sé. ¿Por qué? Porque generalmente lo que sucede es una relación. Son dos personas que se encuentran y construyen un mundo, pero estas personas no se quedan estáticas. No siguen siendo el mismo siempre. Conforme voy cambiando, voy creciendo y demás, es posible que durante el tiempo mi camino contigo se vaya haciendo para acá o para acá, y eso va a estar pasando todo el tiempo en una relación. La cosa es que hay incompatibilidades fundamentales que pueden llevarme a decir, es que aquí del plano no puedo estar. Hay incompatibilidades siempre. Por ahí el Instituto Gottman dice que el 69% de los conflictos en una pareja no se resuelven nunca. Y está bien. Eso no quiere decir que el 70% de tu relación es problema, sino que de los 7 problemas, de 10 problemas, 7 no se van a resolver nunca. Y está bien, porque es parte de que si llegas tarde, que si llegas temprano, que si te levantas a las 6 de la mañana, pero el caso es que el 30% que queda, ahí es donde deben estar mis valores fundamentales, lo que yo necesito en una relación, para poderlo negociar. Porque si mis fundamentales están en el 70% que nunca se va a resolver, pa' quieto y ahí. Sí, te dices algo bien bonito, ¿no? No necesariamente por falta de amor es que termina una relación. Es decir, en la relación de dos personas o más personas, etc., puede haber una relación amorosa. Eso tendrá que ver con que a veces cuando se termina una relación, podemos decir incluso que nos duele el cuerpo, me duele el corazón. Es que literalmente es dolor físico. El dolor de una ruptura se procesa en el cerebro igual que un dolor físico de que me rompí el brazo. Pero hay un artículo en algún lado que dice eso, que es romper con alguien es como si me rompiera un brazo. Nuestro cerebro dice, es que me duele, porque es una señal de alerta. El hecho de estar en grupo, de poder pertenecer como seres humanos, es esencial y fundamental para sobrevivir. Bueno, ahorita ya no, pero hace mucho tiempo, pues si no, el mamut me comía y yo no me lo comía él. Entonces, nuestro cerebro está hecho, programado para pertenecer. De las cosas que más amenazan mi existencia es el abandono, el rechazo, la separación. Entonces, mi cerebro reacciona y dice, espérate, es que esto no puede pasar. Búscalo, dile que sí, haz lo que sea para que no se vaya, porque tu pareja se vuelve tu figura de apego. Así como en algún momento fueron tus papás, tu mamá o los progenitores o cuidadores. Entonces, al separarse, tu cerebro entra en pánico. De hecho, por ahí decían, no lo he intentado, si intenta, me gusta si funciona, que puedes tomarte un Tylenol para bajar un poco el dolor de la ruptura. O sea, no se abusa de ellos, pero dicen, y me hace sentido, porque tu cerebro lo procesa igual. Entonces, pues, decías hace un ratito, va a ser 14 de febrero, una fecha muy importante para hablar de estas relaciones amorosas, de pareja, noviazgo, etc. Pero, ¿qué pasa si hay una ruptura hace mucho tiempo, viene el 14 de febrero, y hay personas que dicen, siento que me vuelve a doler, siento como si hubiera terminado con esta pareja a penitas, la extraño, lo extraño, la extraño, etc. ¿Qué pasa con esos rompimientos de ya mucho tiempo, y de repente vuelven a tener esa misma sensación? Esa gente que no suelta a Alex, imagínate, qué horror, qué horror, está pensando, ay, qué tal que me manda un mensajito de, te extraño, yo no soy ese, no, sí, la verdad, sí. Y es perfectamente normal, es nostalgia. Aquí la cosa es poder identificar si es nostalgia, en mi caso, por ejemplo, yo extraño mucho una relación que tuve, extraño mucho el principio de esa relación. Me da nostalgia, la pienso y me duele, y está bien, ese dolor aprendo a vivirlo. Tenemos la idea de que estar bien o estar sanos es no sentir nada más que felicidad, y no es cierto. La nostalgia puede ser, estoy disfrutando un poco de lo que pasaba antes y me da tristeza que hoy no está. Sin embargo, a mí lo que me funciona es saber por qué termino esa relación, y dónde estoy hoy. No sé si tu pregunta fue así como por allá, pero se me ocurre ahorita que hay cuatro preguntas que yo me hago antes de pensar en regresar con mi ex. La primera es, la clave es, todo lo que no es sí, es no. Tal vez, no sé, déjame ver, no estoy seguro, es no. O es sí, o es no. La pregunta número uno es, yo sé por qué termine con esta persona. En mi caso, yo sé, termine con esta persona porque él quería ser monógamo y tener hijos, y yo no. La segunda pregunta es, ¿hay algo que ha cambiado fundamentalmente en mí acerca de eso? No, porque yo todavía no quiero tener hijos. ¿Hay algo que ha cambiado fundamentalmente en él acerca de eso? No sé por qué no he hablado con él, entonces es no. Y la última es, ¿estoy dispuesto, o sea, sabiendo todo esto, estoy dispuesto a regresar sabiendo esto? Si este sí, pues date. Pero al menos ahí es donde yo empiezo a pensar, no, o sea, yo sé por qué terminamos. Y esta idea de tengo que terminar hasta que deje de amarte, me hace perdurar en relaciones incompatibles. Y luego me queda con la idea de, como yo con este ex, de pensar, es que si era alguien bonito al principio, si era bonito al principio, hoy ya no lo es. Y puedo recordarlo y sentir nostalgia hoy, sabiendo que eso no quiere decir que quiero regresar. Me pones a pensar en un montón de cosas que seguramente muchas, muy muchos de los que nos están escuchando van a querer saber, ¿no? Pero fíjate que sí, en algún momento tuvimos un programa de los mitos del amor romántico, que igual pueden ir también a buscarlo. Y creo que parte de eso es una relación se termina hasta que ya no hay amor. ¿Cómo reconocer mi deseo y decir yo deseo otro tipo de vínculo, yo deseo otro tipo de acuerdos con otra persona, siento amor por esta persona, pero ya no puedo tener hijos o ya no puedo, este, si sigo esta relación tendría que ser monógama y yo no la quiero monógama. ¿Cómo se llega a ese proceso? Primero esto del amor romántico, a mí me, ahorita voy a hacer un live acerca de esto casualmente, pero como hay mucha gente que se queja del 14 de febrero diciendo, es que es el amor romántico, el capitalismo, capitalismo sí, pero es que el amor romántico está mal. Y pienso, estas personas que dicen no a todo el amor romántico que nos venden, sigue pensando en términos de amor romántico. Para mí, el mito del amor romántico es que hay una forma de amar para todos, todas, todas. Y que nos tiene que dar a todos, todas, todas. Que no es cierto. Cuando yo me llevo esto a mi relación contigo, es saber que nuestra forma de vincularnos o de relacionarnos nos va a servir siempre igual. Y no es cierto. Yo no estoy en una relación por amor. Me encanta sentir amor con mi pareja, súper, sí. Es bien padre, es bonito. Pero, ¿para qué más estoy en esa relación? ¿Qué proyecto quiero? Y a partir de este objetivo, ¿qué tan compatibles somos tú y yo? Lo pienso como, por ejemplo, yo tenía una pareja con quien no vivía. Y teníamos proyectos en común, teníamos mucha compatibilidad en muchas cosas. Yo era muy feliz. No teníamos el objetivo de vivir juntos. Y no era algo que yo quería hacer. Tal vez viviendo juntos, no hubiéramos sido compatibles porque... Él tenía gatos y yo tengo perros. ¿Dónde empieza? Yo creo que no se hubiera podido. No lo sé. Pero, rezo a tu pregunta original. Esto del pensar acerca de esperarme a que se acabe el amor. ¿Esa es tu pregunta? ¿Sí va? Yo sí me tomé medicina de TDA, lo juro, lo juro. Pero a veces tampoco es magia. Creo que esta idea de esperarme a que deje de amarte, me obliga a quedar en un lugar donde no quiero estar. Para mí es, si te amo, esto ni siquiera es cuestionable. En el día a día, ¿cómo se ve mi relación contigo? Hay una autora, Gretchen Rubin, que dice, lo que haces todos los días es más importante que lo que haces de vez en cuando. Cuando yo pienso en mi relación en sus términos, pienso, ¿cómo es mi día a día? Porque puede ser de, en vacaciones está bien padre, en fiestas, cuando tenemos sexo, como que eso está bien bonito. ¿Cómo es tu día a día? ¿Y eso es lo que quieres? Ojo. Hay que decir, es que es un capricho, es que es el amor líquido, el consumo de cuerpos y demás. Está bien que diga, ya no quiero estar contigo. ¿Y qué mejor forma de mostrarte amor que decirte, ya no quiero estar contigo y en este momento yo ya no soy la persona que tú quieres? Porque, ¿por qué querías tú estar con alguien que no quiere estar contigo? Yo no te voy a mentir y crear una fachada de alguien que no existe, que sí quiere estar contigo, que no soy yo. Solo porque no quiero lastimarte. Yo no voy a manipularte para que seas feliz, solo porque yo no sé cómo lidiar con tu tristeza. Yo prefiero decirte, ya no quiero estar aquí, que no es fácil. Fíjate que pasa mucho en las relaciones donde existe algún tipo de violencia, porque estuvo muy fuerte y me parece que para muchas personas les ayudó de repente esta pregunta de si, o bueno, no pregunta como aseveración, si te pega, no te quiere. A veces, cuando hacemos una intervención con personas que están viviendo algún tipo de violencia, decimos, no sé si te quiera. A lo mejor podemos decir, quizá te puedes seguir queriendo. Por eso es bien importante esto que tú dices, ¿no? O sea, pues sí, si te quiere, pero tú estás dispuesta, dispuesto a seguir teniendo una relación en la que te está haciendo daño, en la que te puede hacer daño, ¿no? Entonces, te puede querer, tú puedes querer, puedes amar, te pueden amar, pero si hay estas exigencias donde interviene tu cuerpo, tu salud mental, pues puedes también poder hacer una pausa o incluso poder terminar la relación. Aquí la cosa, yo tengo, justo cuando hablo de límites y cuando hablo de relaciones, un, así, hasta es lo que pongo siempre, que lo pongo grande, es nada de lo que hablamos acerca de límites, acuerdos, etcétera, aplica a una relación donde hay violencia. No hay, porque tú eres una víctima y las víctimas no tienen agencia, no pueden hacer nada. Tú no, o sea, lo que tienes que hacer en ese momento es buscar una red de apoyo, buscar ayuda. Sin embargo, no siempre soy víctima. Aquí también hay que aprender a diferenciar entre si soy víctima de esta relación o no. No, yo tuve una relación que, muy bonita, y al final terminó como una dinámica muy abusiva, donde yo ya, o sea, temblaba de ansiedad cuando me llega el mensaje de esta persona. Este, muy mal, pero yo estaba con que, bueno, es que no sé si lo hace para hacerme daño, no sé si es quién es, se le va a pasar. Y de pronto pienso, es que la intención no importa en términos de mi seguridad y mi bienestar. Un límite que yo tengo no negociable y duro y rígido es, yo no estoy en relaciones románticas, amistosos y familiares, donde hay violencia o agresión física sin mi consentimiento. No me importa. O sea, en ese momento cuando sucede, es que fue un accidente, es que no sé, es que estaba borrado. Que bueno, yo no voy a estar aquí, porque mi salud física, emocional y psicológica es lo más importante. Sobre todo porque yo tengo un historial de complacer gente y decirte que sí. Y si yo me quedo contigo, la persona que abusa de mí soy yo. Porque me estoy poniendo en un lugar donde tú me vas a hacer daño. Ojo, las víctimas nunca merecen, nunca merecen violencia, nunca merecen agresión, por ninguna razón. Es que yo nunca. Punto. En este caso yo estoy hablando de una relación donde yo mantenía todavía el poder de irme. Sin embargo, cuando le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero estar aquí, porque estar así me hace mucho daño. Yo lloraba y temblaba, o sea, muy, muy dramático el asunto. Y me dice, pues, ¿esto quieres que termine la relación? ¿Esto quieres que termine la relación? Y yo me quedé así de, pues, no. Porque no es buena idea lo que estás haciendo, ¿eh? Esto no es una buena idea. Pero bueno, allá tú, si tú quieres terminar así, pues es tú. Y esta manipulación tan no sutil, tal vez, donde se toma como rehén la relación, el amor, y yo digo, no quiero, pero no sé qué hacer. Yo me congelé, no sé, me salí de su departamento, y estaba Marco, nuestra pareja, estaba esperándome afuera, yo no sabía. Y le dije, no pude, no pude terminar con él. Y sé que es violento conmigo, no físicamente, es violento conmigo emocionalmente, es violento conmigo psicológicamente, y no me puedo ir. Y estoy consciente de eso, y hoy no sé cómo irme. Así que acepto que me voy a quedar, y a partir de este momento, mis esfuerzos van a estar en reforzar mi red de apoyo, reforzar mis relaciones, para llegar a un lugar donde necesito estar suficientemente fuerte para retirarme. Eventualmente lo logré, me tomó como un mes y medio, pero pude irme. Sin embargo, también saber que si yo estoy sufriendo violencia, y me empiezo a decir, es que, ¿por qué no te vas? Es que yo estoy siendo parte del ciclo de abuso. El poder tener esa compasión conmigo mismo, de decir, no puedo irme, no es fácil. Rodeate de personas que te digan, sí, no puedes irte, no es fácil, aquí estoy. Es también como ese respeto a las personas, cuando están en una relación de la cual quieren salirse, y a veces desde fuera puede ser muy fácil, pues déjalo. O sea, pues cuál es, qué es lo difícil de decir, vete de ahí. Y esto que tú dices, o sea, son cosas como muy sensibles, porque se juega ahí lo que tú pones en la otra persona. Cuando estamos hablando de sexualidad, principalmente con los adolescentes, algo que les digo, que ha sido como un error que hemos tenido al hablar de la sexualidad con chavitas, chavitos, chavites, es que les enseñamos a cuidarse en situaciones de mucho peligro, de mucho daño, o sea, casi, casi que veas la herida, la carne supurar, etcétera, hasta entonces cuídate, ¿no? O sea, porque es terrible. Lo cierto es que nos tenemos que cuidar incluso donde estamos sintiendo amor, donde tenemos ya una relación de inicio muy bonita, o sea, uno se tiene que cuidar hasta en esos ambientes, ¿no? Porque si no, no sabemos hasta dónde puede llegar. Cuando se termina una relación, después viene esto, ¿no? Una es aceptar lo que deseas y aceptar qué es lo que quieres para ti como persona, pero después viene mucho la duda, ¿por qué me terminaron? ¿Qué hacemos con esas personas que se están preguntando? ¿Por qué me terminaron? ¿Por qué a mí? Si yo lo hice muy bien, incluso si hablamos como estos roles de género, yo fui una buena mujer, yo fui un buen hombre, ¿qué podemos ayudarles a reflexionar a las personas que están haciéndose estas preguntas? Es que no les va a gustar la respuesta. Bueno, digamos que es una reflexión. Es una reflexión que a mí me hace sentido. Justo el año pasado di un webinar acerca de cómo terminar una relación. En parte de lo que yo decía es que no sucede. Cuando tú empiezas una relación, el saber que va a terminar, va a terminar, punto. Sea porque alguien se muere o porque cambian, porque lo que sea, tu relación va a terminar y no puedes hacer nada al respecto. A veces el hecho de, al iniciar una relación, hablar de, oye, ojalá nunca pase, yo no quiero que suceda, pero si sucede que yo no quiero estar contigo o tú no quieres estar conmigo, ¿cómo te gustaría que fuera? Es horrible pensar así, pero evita que cuando llegue el momento, esté completamente no preparado, y piénsalo como esa persona, ese yo futuro, no tiene la fuerza ni las herramientas para lidiar con eso como lo tienes tú ahorita. Prepararlo puede funcionar. Ahora, la respuesta, voy a dar la respuesta corta, que no le gusta a nadie, y luego voy a elaborar un poquito más. ¿Por qué esa persona te terminó? Porque no quiere estar contigo. Punto. No hay nada que tú puedas hacer porque no es contigo. No eres tú, no tiene nada que ver contigo. La otra parte es, ¿por qué sabiendo que no quiere estar contigo, tú quieres estar con alguien que no quiere estar contigo? Porque ahí está la otra. Ya que yo te digo, yo no quiero estar en relación contigo, en ese momento me vuelvo a alguien que tú no quieres. Y empiezo a pelearme con, quiero que regreses a ser ese que eras antes, que sí quería estar conmigo, que ya no existe. Y claro que me aferro y digo, es que cómo le hago, te voy a convencer. Yo lo hice. No me acuerdo que esta persona cuando se volvió a la relación, muy, muy, muy fea. Hubo un momento que yo, estamos en un viaje, y este, yo no digo que sea un villano, no digo que sea abusador, no digo que sea un marxista malvado. Nuestra dinámica se volvió así, y fue muy doloroso. Estamos en un parque, en un viaje, y yo, así, me deshice, me sentí en una banca. Le dije, no puedo, no puedo, no sé qué hice. Perdóname. No sé qué hice, pero lo que sea que hice, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Y me decía, es que no te puedo decir qué hiciste porque no lo sé. Y él decía, bueno, ¿qué hago? Y ese me desviví por darle exactamente lo que quería. Había uno que me decía, quiero un sillón de este color. No, no me gusta. Pero puedes reconocer que menos es lo que tú me pediste. Sí, 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 perdóname lo que yo quiero. Entonces me puse yo a ver cómo le hacía para convencerlo de que estuviera conmigo. Aquí hay otra falacia. La idea de que si es por mí, entonces yo tengo la imaginación, o la idea mágica de que soy tan poderoso, tan poderoso, que puedo cambiarte. Que es nada raro, pero la idea de, es que tú no me quieres porque yo le regué, me equivoqué y sé. Entonces yo tengo el poder de cambiarte. Claramente ya lo hice una vez. Puedo hacerlo ahora para que me quieras otra vez. Es absurdo, no es cierto. Entonces, el poder hablar acerca de, no dejas de ser tú una persona que ya no quieres estar conmigo. Yo no puedo cambiarte. Si todo fuera mi responsabilidad y realmente tuvieras ese poder, ya lo hubiera arreglado. Eso que pasó no tenía que ver conmigo. Yo puedo reparar, sí. Puedo responsabilizarme de lo que me toca, sí. Pero solamente si tú quieres. Si tú no quieres reparación y no tienes que querer reparación, no hay nada que yo pueda hacer. También nos pone a pensar mucho esta parte que dices, no es que la otra persona sea súper malvada, ¿no? O como que ya es ponerle el diagnóstico, ¿no? Narcisista, malvado, violento, etc. Cuando tenemos que reconocer que hay dinámicas, ¿no? Que se van dando entre las personas. Y cómo también hay que respetar lo que dice la otra persona, ¿no? Porque a veces, en nombre del amor, no respetamos que la otra persona no quiere estar. Entonces, es muy doloroso para mí, pero no quiere estar. Entonces, ¿qué puedes hacer, no? Si ya dijo que no y por más, les digo, a veces el caviar tan caro, tan difícil de conseguir, ya hay personas que mi regalado le gusta. Entonces, también eso implica, ¿no? Reconocer a la otra persona como una persona que puede decidir, que puede tener sus propios deseos. En eso incluye el que la otra persona diga, no quiero estar contigo, aunque tú seas caviar. Fíjate, aquí dos mitos que he estado como pensando en cómo los voy a construir en una publicación, un reel de 15 segundos, porque si es Instagram. Pero, por un lado, está esta tendencia a ser ángeles o demonios. Porque, o la narrativa es, es que yo soy caviar, yo soy tan bueno, te lo perdiste. El problema no eres tú, él se lo perdió. Él no supo valorarte. Encuentra un hombre que realmente te valore. A esa persona no le gusta caviar. Punto. Podría ser el caviar más caro, pero no me gusta caviar. Ni barato, ni caro. No eres tú. Pero empezar a pensar, claro, es que la persona que está mal es él, porque no sabe apreciarme, me va a llevar a encontrarme alguien con quien voy a repetir la misma dinámica. Y aquí está la otra. También la idea de que él es el villano, nuevamente, la cura es, no estoy contigo y encuentro uno sano. Pero, ¿qué pasa? Que de pronto, pues todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, todas las personas son iguales. No entiendo por qué. Es que estoy dándole swipe a las apps y siempre me sale, ahorita no sé por qué está sucediendo esto, pero cada que salgo yo a un bar, por alguna razón. Si yo digo, esa persona me gusta, es de la nacionalidad de mi ex y se llama igual. No te puedo explicar algo, mis amigos sí de... Pero bueno, el punto es, si yo estoy esperando a villanizarte, como decías, ¿no? A que realmente seas bien malvado para irme, o a yo ser tan elevado, tan mártir, tan todo para poderme ir, no voy a poner el ojo en la dinámica que se está haciendo, que voy a repetir con alguien más. Porque te dejo a ti, pero la relación sigue. Solamente voy a buscar a alguien más que acuere tu lugar, porque no eras tú. Somos una generación que le está tocando estos cambios. Había como esta situación de hacer pareja, como primaria, secundaria, prepa, hacer pareja, casarte, tener hijos, criarlos y llegar a la vejez, ¿no? Y entonces somos una generación que le está metiendo muchas otras posibilidades, ¿no? Que estamos aceptando muchas otras posibilidades, que las estamos evidenciando. Entonces, eso también puede ser muy doloroso, ¿no? Porque de alguna forma estás pensando en cómo debería ser el amor, debería encontrar a alguien que me quisiera para toda la vida, que quisiéramos tener la casa, las crías por ahí, los perritos, etcétera, y durar muchísimo tiempo. Y entonces, a veces, reconocer que lo que dure la relación no le da la calidad, eso también, ¿no? O sea, a veces hay parejas que reconocen que ya no tienen más en común, pero con esto de aferrarse a seguir, después de eso es que viene lo doloroso, ¿no? De que se empiezan a decir cosas, empiezan a buscar quién es el villano, quién es este... Pues quién no es el villano, quién la está sufriendo más. Y entonces así puede ser de doloroso, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer después de que ya tomamos la decisión de terminar? Primero, para mí es importante saber que el duelo es una idea que a alguien se le ocurrió y dijo, esto es lo que yo observo que generalmente pasa. La gente lo piensa como un horóscopo. Ay, no, primero es negación, luego negociación. Y, no, porque si piensas eso, de pronto vas a decir, es que ya di un paso para atrás, recaí en mi duelo. Eso no existe. El primero a entender, uno, ¿qué quiero yo en mi vida? De pronto, esta pregunta que siempre me da, pero ¿quieres o tú qué quieres? Me llegó, hace varios años, la empecé a como usar mucho porque fue a un lugar donde decía, es que yo tengo libre albedrío y voluntad de hacer lo que yo quiera. Y de pronto dices, yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, ¿qué hago? Porque nadie me va a decir qué hacer. Si yo ya decidí cómo, que esa relación no es para mí, puedo detenerme un momento y decir, ¿qué quiero hacer ahora? Porque entonces la gente te va a decir, es que tienes que tomar un tiempo de duelo. No salgas con nadie. No, no, sal con gente para que te puedas dar cuenta de lo que eres. No, solamente acostones así para que puedas usar a la gente y veas y recuperas. No no te acuestes con nadie porque hay que cuidarte. ¿A quién le hago caso? ¿Tú qué quieres? Y si no sabes, experimentalo y ve si te funciona. Yo he hecho todas estas opciones. Entre que no salí con nadie y me tomé un tiempo así solito. Entre que tuve un novio inmediatamente después, con quien llevo 10 años, va a ir a ver. Entre que todo eso, pero, y tampoco va a ser con la misma persona. Ve tu relación. ¿Qué te queda de esta relación? Tengo, hay un tanatólogo, Osvaldo Lora, muy bueno, que habla acerca de la diferencia entre superar e integrar. A mí me gustó muchísimo el concepto. La idea de superarte es como dejar atrás todo. No es tu idea de destruirlo todo y ya. No quiero saber nada más de ti. Pero a veces no es eso. A veces poder integrar. Hay partes de ti que sí quiero quedarme. Por ejemplo, pienso en esta relación que les digo de esta dinámica que se ve muy fea. Hay una parte que yo tengo de mi experiencia con él que fue viajar. O sea, él me abrió el mundo. Él me dijo, sí se puede. Y a mí me cambió completamente la vida esa parte. Lo demás no me gusta. Hubo mucho dolor, hubo mucha tristeza, hubo mucho trauma. No voy a quedarme con esto. Voy a soltar esto. Pero no voy a soltar esta otra parte. Porque pareciera que a veces soltar a la persona es difícil porque quiero soltarlo todo. No tienes que soltarlo todo. ¿Con qué partes te quieres quedar? Y no tienes que ser amigo de tu ex, amiga de tu ex. Si no quieres, puedes. Pero no tienes que pensar, ¿de esta relación qué me llevo? Saber que puedo hacer esta parte de mi sexualidad. Saber que puedo tener esta relación con la familia de mi pareja. ¿Cómo lo integro? Y saber que me va a doler. Sí va a doler. Es como ir al dentista. Yo sé que me va a doler. No quiero ir. Yo me estoy siendo menso. Tengo que ir a hacer dos semanas al dentista. Porque sé que me va a doler. Y me hago menso. Y me aguanto el dolor. Digo, pues mira, este dolor a ese. Este ya lo conozco. Ya me lo sé. Ese no, ese no, no. ¿Quién sabe cómo voy a ser? Aquí me quedo bien. Se vale decir, me va a doler. Y está bien que te duela. Y está bien que llores y que pongas canciones Stellar Swift. Y que comas helado. Porque yo hago completamente eso. Súper se vale. Fíjate que algo que ocurre mucho en la clínica, ¿no? Es vengo porque terminé una relación de hace mucho tiempo. Y entonces creo que estoy deprimida, deprimido. Creo que tengo ansiedad. Ya me dieron un diagnóstico. Ya me dijeron que tengo trastorno bipolar. Ya me dijeron que soy, que tengo un trastorno límite de la personalidad. Y entonces en la entrevista, pues resulta que sale todo esto en el momento que tuvieron esa ruptura. Pero entonces ahora escuchándote, podemos decir entonces que es normal, que es algo esperado cuando terminas una relación. Por ahí en el DCM, que también hay mucha controversia con el DCM, pero pasándonos en el DCM. La idea de que para diagnosticar bipolaridad, trastorno límite, depresión, parte de lo que hay que saber es no hay una causa clara y evidente que lo esté haciendo. No es si yo, es como decir, ay, pues mi hueso está como así. Digo, oye doctor, es que mi hueso está así. Ay, pues tienes una malformación del hueso y hay que ponerte no sé qué así. Digo, pasó porque me pegué con eso, me rompió el hueso. Pero tiene razón, debe ser algo genético. Si te pegaste el brazo y se te rompió, claro que va a estar roto tu brazo. Pero si tenía una relación que me importaba muchísimo y era muy feliz y aunque fue lo que fue y desapareció y me dolió y me dolió el corazón, claro que te va a doler. No estás, o sea, no digo que no tengas ese diagnóstico, no te conozco, pero por eso no estás deprimido, deprimida, no estás bipolar ni límite. Es normal que te duela, es normal sentir esa ansiedad, ese estrés, esa tensión, ese miedo, inseguridad. O sea, también ponerle nombre a todas las emociones, porque no todo es dolor, melancolía, nostalgia, que me dicen, sí lo extraño y no lo quiero ahorita. Lo extraño mucho y ahí está bien. Puede ser ansiedad de pensar, es que no sé qué va a ser en el futuro, no sé cómo seguir. Tensión, estrés, me lo voy a encontrar. Miedo, es que no sé qué voy a hacer ahora, hablar con mi familia, con mis amigas. Hay muchas cosas que pueden ser alrededor de eso. Hay muchas expectativas que ponemos alrededor, o no alrededor, ojalá fuera alrededor, no, es en el centro de la persona de la cual nos estamos despidiendo o con quien nos estamos vinculando. Es 14 de febrero, muchos van a llevar el globo, muchos van a mandar el reel, muchos van a mandar flores, muchos van a hacerle alguna animación. Hay expectativas en esa persona. Sí, por supuesto. Hace poquito había un reel que decía, que decía, sea que celebres tú el 14 o no, pregúntale a tu pareja, pregúntale a tu pareja qué expectativas tiene de ese día. Porque el hecho de que yo no lo celebre, no quiere decir que tú no esperes nada de mí. Y si yo no hago un lugar seguro para que tú te expreses, va a empezar a generarse resentimiento. Es mucho decir, es que, ¿sabes qué? Sí quiero que me des una rosa, quiero que me des a cenar, quiero que me compres un globo. Y tú dices, es que eso es capitalista, amor romántico, no lo voy a hacer, perfectamente válido. ¿Qué tan no negociable es para cada quien? Puede ser que yo diga, pero sí te puedo, o sea, sí te hago una cartita yo. Ah, qué padre. No, es que yo quiero que sea algo comprado. Bueno, pues no, ¿qué crees que no quiero estar contigo entonces? Y se vale, porque pareciera que es. Pero entonces, por cualquier cosa me voy a separar. Si eso es fundamental para ti y te hace sentir amado y dices, sin esto no me siento seguro y no hay forma de negociarlo. ¿Qué haces ahí? Otra vez, es que lo amo. El amor está bien bonito, pero el amor no es suficiente para sostener una relación. Una relación necesita tiempo, dinero, hablar, límites, saber cómo reparar, saber estar en conflicto. Todo eso hace una relación. El amor, pues está bien padre. ¿Cómo no se puede enamorar? Ah, sí. Sí, y las personas que están viendo esto, si tú terminaste con tu ex y era el amor de tu vida, no te preocupes. Vas a conocer a alguien más y va a ser el amor de tu vida otra vez. Y vas a terminar con esa persona y va a pasar otra vez. Te lo aseguro y parece que no. Y pues es que llevo dos años en duelo. No te preocupes. Vas a conocer a alguien más porque hay así de gente y así de gente incompatible con relaciones tóxicas que puedes entrarle y gente compatible que también puedes estar. ¿Tú cuál quieres? Bueno, y que tú tienes una forma de comunicar esto muy, muy peculiar y que ha estado también, o sea, que las personas lo pueden ver, ¿no? Gotitas de poliamor. Ahí seguramente escuchas millones de cosas. ¿Qué notas tú que está pasando en estas generaciones? O sea, ¿de qué están hablando? ¿Qué te dicen? Bueno, de lo que se pueda decir. No, sí, sí, no, está bien. O sea, de pronto digo, es que hay cosas que inmediatamente hay gente que las agarra y se van al extremo. Entonces, algo que yo he visto mucho es, ahorita pareciera que hay una lucha entre el yo quiero y el yo debo. Muy nietziano, pero ¿qué quieres tú? Y pensar, sí, sí, yo quiero ser libre, pero tu libertad lleva responsabilidad. Yo quiero tener una relación abierta, poliamorosa, no sé qué tantas más etiquetas puedo poner. ¿Ok? ¿Qué significa eso para ti y cómo lo quieres? ¿No te puede decir la cantidad de personas que hayan conmigo para abrir su relación? Y digo, ay, ay, sí, está bien padre, pero esto requiere un proceso. No tienes que hacerlo así, pero revisa cómo lo quieres hacer tú. Lo que pasa ahorita es que de pronto hay una mayor apertura o aceptación de que hay otras formas de relacionarme. Y pues como personas me luciría así de, ay, y este, y este, y este sin pensar. ¿Realmente quieres eso? ¿Por qué no? Está tan fácil. Gente que llega, es que hay una relación abierta. Sí, sí. O es más, ¿quiere una relación monógama? No. No. Tú lo que quieres es que tu pareja no ande con nadie. Y se vale. Pues Karen que no quiere andar con nadie. ¿Tú qué tipo de relación quieres? Lo que sí veo es esta, y este extremo, ¿no? De, de, de... Hay dos palabras que cuando las comentan o las dicen, yo a veces ni siquiera lo comentan. Deconstrucción y libertad. Y es más, cuando tengo una pareja haciendo negociación o aprendiendo a negociar acuerdos y alguna de esas personas dice libertad, yo detengo la conversación. Porque libertad realmente lo que está significando hoy es no sé qué hacer y no quiero que me pidas nada porque no sé decirte que no. Si me pides algo y no sé decirte que no, no, mejor no me pidas nada porque atentas contra mi libertad. Superioridad moral. Deconstrucción es lo mismo. En vez de decirte, ¿sabes qué? No me gusta cómo expresas tu amor, te falta deconstrucción. Y como yo lo vi en internet, soy superior moralmente. Es que, ¿sabes qué? Yo quiero ser libre porque yo me estoy deconstruyendo. Te falta desapegarte y deconstruirte más. Esa narrativa está así en internet, bien intensa. Si yo entiendo que la libertad es, soy libre de hacer lo que yo quiera, sabiendo que soy responsable de las consecuencias. Hay una palabra que sé que no les gusta que diga, sé que no les gusta, pero en serio, ayúdenme a encontrar una alternativa porque no la encuentro. Hay personas que son esclavas de su libertad. No les gusta que diga esclavos y sé de dónde viene y porque, ayúdenme con una alternativa porque no la conozco. Ser esclavos de su libertad. Es que si no soy 100% libre, no estoy bien porque no sé decirte que no. Eso también es un extremo del amor romántico. Lo que estoy viendo hoy es este tratar de retar y empujar lo que nos dijeron. Pero lo que sucede entonces es, por no querer estar aquí, me voy al otro extremo que al final es exactamente lo mismo. No, 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 no quiero tener pareja monógama, no quiero tener hijes y no quiero amor romántico. Entonces lo que sí tienes, tienes que no tener una pareja romántica, tienes que no querer hijes. Estás haciendo exactamente lo mismo. Diciéndole a la persona qué tiene que hacer. Tienes que amar de forma poliamorosa. Tienes que amar de forma abierta. Tienes que ser monógamo. ¿Tú qué quieres? ¿Qué tipo de relación quieres tú? Yo no te voy a decir que el poliamor es más avanzado, que la monóloga es más avanzada, que es la naturaleza, que sí. Porque la única persona que va a lidiar con eso eres tú. Lo que está sucediendo ahorita es, seguimos yendo al extremo de cómo debería ser. Y yo por eso digo, tú qué quieres. Sí, que la inercia que tendríamos que romper es justamente esa obediencia del deber ser. O sea, como debe de ser así y entonces queremos hacer así todas las relaciones. Y finalmente la rigidez es lo que nos puede causar sufrimiento, lo que nos puede causar también, pues incluso enfermedades. Bueno, ¿y qué les quisieras decir a todas, a todes, a todos los que en este momento están viviendo una relación amorosa, que están compartiendo, que se están disfrutando, que están sintiendo esa parte del cuerpo? Ya saben todas, todos, todes lo que se siente en el cuerpo cuando se está viviendo ese recíproco, ¿no? Con la pareja. ¿Qué les podrías decir? Después de que estamos hablando de duelo y que las parejas terminan. Es decir, que te va a pasar a ti. No, o sea, primero para mí es súper importante, súper se vale vivir ese rush. Ahorita yo empecé una relación a larga distancia hace como seis meses. Y este sentir como, ay, sí quiero y todo, yo me dejo ir. Cuando yo conozco mis límites no negociables fundamentales, adentro de esto, yo me dejo ser romántico y que sí toda la vida. Pero yo conozco esto. Sé que no estoy en una relación donde la persona no dé palabras de afirmación. Sé que no estoy en una relación donde la persona no quiera tener contacto constante. No estoy en una relación donde haya violencia física sin, o, este, sí, violencia física sin mi consentimiento. Una persona, tengo como estos, yo los conozco y ya sé cuáles son. De aquí para adelante, yo me dejo ir así, como perro en juguetería. Es una cosa muy bonita, ¿no? Y hay que, este, y que hay que disfrutarnos. O sea, y, y, y también me quedo mucho con esto que dices de no, no obedecer como ese deber ser, ¿no? Entonces, si ahora ya todos abren sus relaciones, nosotros también vamos a abrirlo, ¿no? No, sino ese poder ir reconociéndonos, sí, como personas que también deseamos. Y bien importante reconocer que la persona, las personas que están enfrente, también tienen esos propios deseos, que tienen esas propias, este, esos propios anhelos, ¿no? Y poder, poder, eh, vincularnos desde ahí y ser muy respetuosas, ser muy respetuosos con lo que la otra persona quiere, ¿no? Y, 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 y si nosotros no estamos en eso lo que quieren, no dejamos de ser bombones, no dejamos de ser caviar, ¿no? Es como ir a una dulcería y ves todos los dulces y babeas por todos, estás salivando, pero solamente te puedes llevar, este, un sabor. Y no por eso te dejan de gustar todos los demás, ¿no? No, te llevas dos o tres, pero te vas a cuidar, a ver si te alcanza. Y te los vas a comer y te vas a enfrentar a ese tipo de azúcar y las envolturas, o sea, hay que ser responsables de todo. Y hay que cuidarnos en las relaciones, sí, en las relaciones violentas de las que ya estamos hablando, donde hay insultos, donde hay golpes, pero también cuidarnos donde la estamos pasando muy bien, ¿no? Y cuidarnos, este, si la estamos pasando bien y es muy disfrutable y necesitamos usar condón, usamos condón, ¿no? Y eso no le quita lo disfrutable ni nada, incluso nos puede alargar el placer, ¿no? Porque muchas veces estás tan enamorada, tan enamorado y dices, sí, no importa como sea, pero después de eso es, híjole, ¿y qué tal que si esto? ¿y qué tal que si el otro? Entonces hay que cuidarnos de todos los sentidos, hay que estar reconociendo, ¿no? Cómo nos sentimos con la persona que tenemos ahí y poniendo eso al límite. Pues vamos a empezar a cerrar, no sé si quieras despedirte de alguna manera. Sí, muchas gracias por la invitación, este, como digo, amemos éticamente, te va a doler, está bien, hay que llevarlo, ¿sí? Sí, este, si quieres más información de esto, pues sígueme en Gotitas de Poliamor en Instagram o googlea Gotitas de Poliamor. En febrero voy a dar un webinar que se llama No Más Celos, porque los celos no son una enfermedad. Yo ahí te voy a enseñar cómo gestionar los celos, todo eso está en mi cuenta de Instagram. Y bien importante, también esa otra forma en la que pudimos hablar de las relaciones, de qué nos pasa con eso, ¿no? No todo es una enfermedad. Sí podemos pedir apoyo, ¿no? Como este, si es apoyo a nuestra salud mental. Pero podemos identificar que este es uno de los factores de toda una gama muy grande de lo que nos puede estar pasando, lo que hemos aprendido, de lo que estamos aprendiendo. Entonces, pues, Gotitas de Poliamor, seguramente muchas, muchos, muchos de ustedes ya lo, ya, ya incluso ya hasta lo siguen. Pero bueno, para quienes no, pues ahí está. Y pues nos vemos en la próxima de Cuida tu Salud Mental. Hasta luego. Cuidar de nuestra salud mental es tan importante como cuidar de nuestra salud física. Tener depresión, ansiedad o problemas de consumo de sustancias no es motivo de burla o vergüenza. Comparte tus emociones o problemas con alguien de confianza. Acude a los nuevos centros comunitarios de salud mental y adicciones que tenemos en toda la República. La salud mental es nuestro derecho. Comparte tus emociones. Acude a tu centro y cuida tu salud mental. Estamos para ayudarte, por ti, por los demás, por la salud mental. Juntos por la paz. Con Asama. Gobierno.